No, porque yo tuve mi primer año en el Atlético de Madrid, no fue bueno porque el equipo venía de temporadas difíciles, pero mi segundo año en el Atlético de Madrid, gané la Liga y gané la Copa, el tercer año fue la Champions, cuando volví de vuelta peleamos la Copa UEFA, cuando volví de entrenador ganamos cinco títulos, o sea, yo no convivo con ese derrotismo, o sea, reniego de ese negativismo que hay en torno a la historia de esta situación. Yo creo mucho en la energía, y la verdad que sí, siempre tuve algo dentro del club, es que nos conocemos todos, como ellos me conocen a mí, yo conozco a todos, a los utileros, al presidente, a Miguel, a los hinchas, a los jugadores, porque he convivido con Gaby de jugador también, conozco un poco la sensación y lo que necesita el club. Y yo estaba convencido de que el club necesitaba el famoso este partido, partido, que después se hizo, que no dije nada raro, inventé la luna, nada, no jugué a la luna, no tiré, dije partido, partido, pero porque lo siento y porque, en realidad, siempre cuando vos no sos ni Real Madrid ni Barcelona, querés acercarte y no llegás si te querés acercar. Entonces tenés que aceptar tu realidad. Y creo que lo mejor que nos pasó, y nos sigue pasando, es que nosotros convivimos ahora con nuestra realidad. Estamos creciendo, estamos fortaleciendo, y a partir del aceptar los roles que tenemos todos dentro del mundo.